¡Let's go! Para que pueda decirte algo que nunca pensé decir Yo te pido por favor solo una oportunidad Solo una oportunidad Y al día siguiente yo empecé a perder la mente Te quería conocer pero tú ni me volteaste a ver Y eres tú quien me hace ver Yo te pido que me veré cuando te canten una vez Y tú no entiendas el porqué Y la verdad es que no hay mucho que entender Yo te pido por favor solo una oportunidad Solo una oportunidad Solo una oportunidad Yo no dejo de soñarte Ni tampoco de pensarte Y creo que yo iré hasta amarte Por tantito gusto darte a ti Solo quiero hacerte ver Que como reina te trataré Mucho de ti me enamoré No me puedo contener Solo corta tu novio Y sal conmigo Yo te pido por favor Yo te pido por favor solo una oportunidad Solo una oportunidad Solo una oportunidad No me puedo contener No me puedo contener Gracias por ver el video.